Pues seguimos con la evaluación de los proyectos del 2018 como ejemplo y para aprendizaje de nuevas emprendedoras, así que vamos por ello. Hola, ¿qué tal? Nuevamente bienvenidas al canal de Katia Mann en Madres Emprendedoras. El día de hoy, miércoles 26 de diciembre del 2018, ya pasaron las navidades, espero que hayan tenido una linda navidad junto con sus familias y sus seres queridos. El día de hoy en nuestro segmento de marketing y ventas, específicamente en la sección de marketing, vamos a seguir en este tema de evaluar los proyectos del 2018 para proyectarnos al 2019 y un tema muy interesante el día de hoy y es evaluar mi primer canal de YouTube. Bueno, vamos a ver cuáles han sido los requisitos para crear un canal de forma muy rápida, es tener un correo de Gmail y darte de alta dentro de YouTube al momento de crear tu canal. Tienes que seguir todos los pasos. La siguiente opción es personalizar el canal, tienes que crearte pues la imagen de la plantilla de la cabecera, la imagen de tu canal. Preparar tu calendario editorial es muy importante, saber y planificar cuáles son los contenidos que vas a brindar. Ya habíamos hablado en el video de lunes, no vamos a profundizar en este tema, pero es una frecuencia de 3 días para las personas que no escucharon, lunes, miércoles y viernes con secciones, con segmentos, perdón, de emprendimiento, de marketing y ventas y de madre versus emprendedora. Es muy importante hacer este calendario editorial porque ahí te va a permitir planificar el contenido que tú quieras dar a tu audiencia. Bueno, el horario de salida de estos videos es a las 7 de la noche, los 3 días mencionados. Y el tiempo dura entre 3, 4, 5, incluso unos hasta 8 minutos o más cortitos, donde yo los denomino pastillas de conocimiento porque hablamos el tema del podcast de la mañana, pero de manera más condensada, dedicada para aquellas madres que no tienen de pronto el tiempo de revisar todo el contenido del podcast. Uno de los retos importantes también era perder el miedo ante las cámaras. Desde el inicio nos cuesta hablar, que te sientes como una persona rara, pero ya cuando vences ese miedo y vas practicando, porque obviamente las personas que han visto los videos anteriores podrán darse cuenta y como todo no sale perfecto, no está bien. Tenemos muchas cosas por mejorar, pero el objetivo es lanzarse, ponerse en acción y poco a poco irás mejorando. Es importante también crear un video de bienvenida. Yo, por ejemplo, tuve que ya cambiar a en esta semana que pasó un nuevo video de bienvenida porque el primero no me gustaba para nada. Recordar que la fecha de lanzamiento de este canal que yo empecé con los videoblogs míos, es decir, una manera de ir contando mi día a día entre ser madre, ser emprendedora, las cosas que me han pasado con mis hijos, los retos y todo, en el trabajo también, todo eso condensado en pastillas. Al inicio lo hacía a diario, él lo iba subiendo al canal, era una manera como de ir tomando más tranquilidad delante de las cámaras. Después ya lo pasé a lunes, miércoles y viernes y después ya comencé con el contenido, pero este canal empezó el 4 de junio del 2018. Las maneras de promocionar a través de las redes sociales del canal, a través de Facebook, de Instagram, de Google+, de Twitter. Y también hemos hecho campañas de Facebook Ads, igual que el podcast, enfocado a madres emprendedoras, obviamente, que tienen sus niños y que quieren emprender y ha ido muy bien. En realidad ha habido una excelente acogida. Este es un canal realmente nuevo, pero que estoy muy contenta porque va gustando el contenido que estamos compartiendo aquí a las madres para que aprendan cada día de temas, como habíamos hablado, variados de emprendimiento, marketing y ventas y equilibrio entre ser madre y emprendedora. Bueno, otra cosa que también hicimos fue hacer un curso propio de YouTube, que es para YouTubers, donde ahí te explican varios temas que debes tomar en cuenta, como enfocarte bien a tu audiencia, que las imágenes miniatura para enganchar más, para atraer más y que la gente decliga tu video y algunos otros temas más que lo profundizamos en el podcast. Bueno, y les puedo decir que en estadísticas como evaluación general, hasta ahora el canal ha tenido 2.943 visualizaciones. Es poquito, pero estoy muy contenta porque es un canal nuevo. Han habido muchos me gustas. Tenemos ahorita 427 suscriptores, entre obviamente más madres, pero también tenemos a caballeros, los que les doy la bienvenida. Y muchísimos datos más que estamos detallando en el podcast. El objetivo de este proyecto es generar contenido gratuito para madres emprendedoras, de esa manera compartir mi conocimiento, mis experiencias como emprendedora, ayudar a más madres, darme a conocer como marca personal, Katia Mann, dar a conocer mis cursos online que están próximos a salir. Es una estrategia de marketing que la puedes tú también utilizar. Es muy lean, es muy fácil de hacerla. Todo es cuestión de perder un poquito el miedo y lanzarse. Y desde aquí también puedes dar a conocer todo lo que tú haces. Espero que hasta aquí el video de hoy, espero que les haya servido, que haya sido de su utilidad, que haya sido de alguna manera de inspiración y que se proyecten de pronto como una nueva meta o un objetivo a alcanzar en el 2019. En todo caso, yo tengo muchas expectativas de este canal. Vamos a seguir trabajando con mucho cariño para estas madres que están al otro lado, que no se escuchan y que quieren aprender y emprender. Así que hasta aquí el video de hoy. Si te gustó, dale like, suscríbete y comparte a más madres. Nos vemos el otro en el próximo video, este viernes, con un tema de madre versus emprendedora. Así que, chao.